Soluciones Cuba es el nombre de la expoferia que la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores del Municipio Especial dejó inaugurada esta mañana en la sede del Museo Municipal. La NIR presenta esta exposición con un carácter especial, pues en ella se mostrarán soluciones e innovaciones realizadas a lo largo de los años que han permitido el desarrollo económico del territorio en todos los sectores y que pueden ser generalizados en el municipio o fuera de él. El objetivo principal de esta innovación es poner en manos de los decisores del municipio todas las innovaciones y racionalizaciones que en el área de la producción y los servicios, que poder encadenar las empresas, que los decisores del municipio puedan contar con todos los innovadores para el desarrollo local del municipio y cualquier problemática que exista en empresas, brindarle la solución. Otro objetivo que tenemos es presentar el listado de lento movimiento ocioso con el propósito de encadenar nuestras empresas para todos los materiales que nos puedan servir para las innovaciones, racionalizaciones, ponerlos en manos de los innovadores y poder resolver este problema. Con una presentación que contó con más de 30 stands entre instituciones, empresas, MIPIMIS y un proyecto de desarrollo local, los asistentes pudieron constatar el trabajo que se realiza en el territorio, cumpliendo con la premisa de hacer más con menos y de esta manera impulsar el desarrollo de nuestra economía. Un aspecto fundamental de esta feria lo constituyó el incentivo en la vinculación Universidad-Empresa en conjunto con los centros de investigación. Ahora, fundamental, nosotros estamos logrando, la estamos logrando ya hoy en día, la vinculación con la universidad, los centros de ciencias, la Universidad Jesús Montanero-Empresa, el SIGMA, para la vinculación estrecha que debe existir entre la ciencia, la tecnología y todo lo que es la innovación y la racionalización de las empresas. Como mismo indica nuestro presidente, a todos aplicarle la ciencia, eso es lo que queremos, que se interen al SIGMA, poder patentizar y poder inscribir nuestras innovaciones aquí en la isla, en aras de compartirla, generalizarla con las demás empresas para el desarrollo local del municipio y por qué no de la nación. Juliet García, Isla Visión.